de la Fiscalía General de Quintana Roo Se detalló que fue justo sobre Avenida López Portillo hacia la autopista a unos 300 metros en un camino de terracería que ingresa a la Colonia Irregular, donde estaba una Ford Escape color dorada con placas del Estado, con el motor encendido y dentro el cuerpo inerte de quien hasta el momento se desconoce su identidad. En el lugar se levantaron siete casquillos y con este caso suman ya 72 ejecutados en Cancún en poco más de dos meses. ¡Gracias!